Ante la ola de inmigrantes venezolanos en Tumbes, el Estado peruano declaró en emergencia los distritos de Sarumilla, Aguas Verdes y Tumbes por 60 días. Hemos visto superados para brindar el servicio, algunos servicios que nosotros damos a la población, como son por ejemplo limpieza pública, como son por ejemplo el ornato, que son parques y jardines y seguridad ciudadana. Es importante que se declare en emergencia la región para nosotros poder tener la capacidad de cubrir estas necesidades, cubrir estas necesidades tanto para los vecinos propios como para las garantías también que pueden tener los migrantes. Defensa Civil ha instalado carpas con camas en el interior del Coliseo, el Palacio de los Deportes, para que los inmigrantes se refugien momentáneamente antes de continuar su viaje al sur del país. Hemos estado buscando un sinnúmero de opciones en las cuales podemos ir instalando algunas carpas para poder dar condiciones a los migrantes en ciertos aspectos a la población vulnerable, como son niños, mujeres embarazadas, adultos, personas con discapacidad. Ante la llegada masiva de venezolanos, los centros de salud de Tumbes se encuentran abarrotados, lo cual ha generado diferentes posturas por parte de los pobladores. Se le está dando más atención a los señores venezolanos en vez de darle aquí a la gente de aquí. Son seres humanos como nosotros, deben de ser atendidos porque sabemos cómo nos puede pasar un día nosotros también poder estar como ellos. Pese a las diferentes opiniones de los tumbesinos, los ciudadanos llaneros se han mostrado agradecidos por la acogida recibida en tierras peruanas.